¿Cómo te sentiste el peso? ¿En lo que venías haciendo en el 126? Bueno, realmente de acuerdo a lo que estaba haciendo en el 126 libras, continuamente haciendo mis peleas, no me sentí igual. Relativamente no es menos cierto que después de tantos meses sin subir el cuadrátulo nunca va a ser las cosas iguales. Pero yo me evalúo excelente en esta pelea de acuerdo a todo lo que pasé en mi preparación, que es lo más difícil que logra el bolsador prepararse. Y estar físicamente bien para un combate. Sí, nosotros entendemos que tú básicamente no has dejado de entrenar prácticamente todo el tiempo que estuviste. Pero una cosa pues, claro, es entrenar y otra cosa es prepararse para una pelea. Porque básicamente no es lo mismo. Vimos pues que Farenas resultó un rival bastante fuerte, una división superior. Por momentos pues la pelea estuvo bastante disputada, pero alcanzaste pues una victoria desde mi muy personal punto de vista. Muy, muy contundente. Creo que lo hiciste muy bien. Al margen de eso, la siguiente pregunta es, prácticamente en esa división y en la categoría de las 130 libras, dentro del AMB, solamente quedan Diego Magdaleno y Takashi Uchiyama, que es el campeón actual, el japonés. ¿Tú crees que hay alguna posibilidad de realizar alguna pelea por el título regular? Bueno, realmente no tenemos mucho tiempo en esta división. Se está hablando para salir las 135 libras del próximo combate. Estamos número 2 ahora mismo y mandatoriamente, supuestamente, vamos a discutir el título. Con el objetivo de tener en el futuro una unificación del título con bronce. Caramba, pues definitivamente a eso, esa era la siguiente pregunta y te me adelantaste. Porque definitivamente ya los medios están prácticamente empujando esa pelea en el sentido de que Adrienne Bronner, pues de alguna forma, ha venido mencionando el nombre de Yulorque Gamboa. Y los fanáticos, los aficionados, pues están ansiosos, están ansiosos por conocer ese tipo de preguntas. Creo que una pelea Bronner-Gamboa, particularmente a mí me encantaría verla. Creo que ambos dos, ustedes, están en el pick de sus carreras y creo que eso sería una excelente pelea unificatoria en la 130. Pero piensas hacer una antes o vas directamente con Bronner si es que hay alguna cosa. Bueno, no, relativamente voy a primero tener el título, 130 libras, porque no quiero ir como de hembra a ese combate. Por supuesto. Para ir de campeón a campeón, como hice con Salido, y a la misma vez para tener un poco más de fogueo continuamente en lo que es preparación directa a competencia, que son dos cosas diferentes a entrenar preparación general. Gamboa, hay una pregunta que los aficionados se están, han manejado en el sentido de el peso, o sea, el peso corporal. Pero yo tengo una curiosidad muy personal, ¿no? ¿Con cuántas libras subiste en la noche de la pelea? ¿148? 148 libras. O sea, fueron 18 libras por encima del peso de la división. Exacto. Bueno, nada, yo pues la verdad que te agradezco infinitamente la oportunidad que nos diste de conversar contigo. Y viniste, pues, junto con mi hermano y mi amigo Humberto Sabiñe. Les agradezco a ambos la visita a mi hogar y les reitero, pues, que esta es mi casa. Y yo te deseo a ti, Julio Orquí, todo lo mejor del mundo. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad de también expresar mis palabras y a la misma vez también darle a conocer a los fanáticos que es lo que viene en el futuro. Por supuesto. Muchas gracias. Gracias. Gracias.